Bueno, esta mañana fuimos notificados de la fecha del debate, del inicio del juicio. Se lo fijó para el día 21 de noviembre a las 17.30 horas. Recordemos los detalles de esta causa. Bueno, el señor Pioli se encuentra imputado a la fecha de dos delitos. Por un lado, coacciones, el delito de coacción, y por otro lado, de lesiones leves calificadas por el vínculo, justamente en perjuicio de quien en su momento fue su pareja, la señorita Paula Sánchez Frega. Y siempre hablando en potencial, porque todavía no hay una condena, estamos justamente esperando el juicio, él habría difundido videos de contenido íntimo, que oportunamente habían sido grabados y tomados desde el teléfono de él, que en su momento adujo fue extraviado, perdido, robado, no ha quedado bien claro todavía cómo ha sido que él, en teoría, pierde contacto con su propio teléfono, y luego se van a conocer de manera pública, a través de la red social, bueno, de mensajería, más que otra cosa de WhatsApp, este contenido prohibido. Previo a todo, había también, ante el desgaste de la relación, amenazas por parte del señor Pioli, en perjuicio de Paula, diciéndole que si ella no volvió con él, él era capaz de hacer público el material. Y finalmente se hizo público. Y finalmente se hizo público. Estamos justamente juzgando esa conducta de él. Está bien, no hubo golpes, ¿no? ¿O sí? Hubieron golpes, hubieron golpes, lo que pasa es que, bueno, llegado el momento de la denuncia y demás, no pudieron ser constatados, hubieron golpes durante el curso de la relación. El tema de las lesiones se le imputa al señor Pioli por este, bueno, obviamente que por esta decisión, y así lo solicitó la fiscalía en su momento, teniendo en consideración los daños psicológicos que todo este hecho produjo en mi cliente, en Paula. Gracias por ver el video.